Entonces seguro que no tengo que interpretar ningún personaje de estos que escribes tú, ¿no, Dani? Porque se me da su... O sea, la gente ya me lo está diciendo que no se me da... No, no, escucha, es muy sencillo. A ver, tú te has fijado, ¿sabes las puertas automáticas, no? Estas puertas que... Sí, las del... Te has fijado que hay gente que no le funciona. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien que se queda delante y tú te acercas, no? Y dices, oye, coño, pues te la abro yo. Es verdad. ¿Cómo no lo detectas? Y he llegado a una conclusión, tío. Es que sé que es por esto. ¿Por la altura o algo? No, 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 no. Porque si te fijas, hay veces que son muy altos, muy bajos. No depende nada. Yo creo que esas puertas, Antonio, no detectan cuerpos. Detectan almas, tío. Ojo, ojo, cuidado. Detectan almas. Claro, tío. Y yo al momento ya pensé, vale, ¿y cómo harían entonces para entrar en los sitios los abogados, ¿sabes? Claro, sí, sí. Los políticos. Y digo, joder, si te fijas, en los hoteles de alto standing, siempre hay un botón en la puerta que les abre la puerta. Hostia, es verdad. O ponen estas giratorias, ¿sabes? Pero yo pensaba que era por servicial, o sea, pensaba que era una cosa como servicial. No, es muy fuerte, tío. Y no sé por qué lo tienen tapado esto, pero detectan almas, tío. Estoy convencido, joder. Y de hecho, me había planteado, tú, esto entre tú y yo, ¿vale? Sí, sí, claro. Si pusiéramos puertas automáticas en la entrada de las iglesias, en la mesa de la una del domingo, ¿cuánta gente de esa que va crees que podría entrar? A ver, vamos a ver, Dani. Por pura, lo acabamos de decir, si en el hotel ponen al botones, en la parroquia, pues igual, el monaguillo, en vez de estar haciendo, yo qué sé, su reparto de hostia, lo que sea, lo ponen en la puerta y ayudando a la gente que pueda entrar, que pueda salir, ¿no? Bueno, ayudando a la gente que pueda entrar y, en algún caso, a que el cura pueda salir.